Y habitantes de Bochalema, en el sur de Cali, denuncian que en menos de una semana en este sector han robado cuatro apartamentos. Además, señalan que los hurtos en las calles son constantes. Habitantes de las unidades residenciales del sector de Bochalema, ubicadas en el sur de Cali, señalan que en los últimos cuatro meses se han disparado los robos en este sector. Ya los delincuentes ingresaron a cuatro apartamentos y se llevaron todos los objetos de valor que habían en estas viviendas. El último intento de robo fue el pasado fin de semana, en un quinto piso, hasta donde ingresó un sujeto, aprovechando que solo vive una mujer en el apartamento. El delincuente fue descubierto y agredió a la inquilina, sin embargo, logró huir. El hombre se entra por las ventanas, entonces no entendemos cómo es que tenemos administración. Hay una oleada aquí de atracos dentro de la unidad. Dicen los habitantes de este sector que tienen sospechas de una red que al parecer alquila apartamentos y estudia a sus víctimas, especialmente mujeres, para luego cometer los hurtos. Puede ser que aquí haya una especie de personas que, entre comillas, se dicen que son copropietarios, pero estos son los que están dedicados a atracarnos, a mirar más que todo mujeres solas. Los habitantes del sector además señalaron que los robos en las calles son el pan de cada día, hombres que se aprovechan de la soledad de la zona para atacar especialmente a las mujeres.